Es barata y os voy a enseñar el GIDA real de OAMI. Esto es producción de OAMI. Bueno, este es mi dashboard, mi herramienta de trabajo para ver las incidencias de qué proyectos son, cómo son. Como veis, os contaba antes, la migración a Windows 7, pues ahí tenéis, 107 bugs. Estupendos. Tengo distintos dashboards, uno compartido con mi compañero Paco, es fácil. Y esta es una herramienta de gestión de incidencias básica. Es muy potente, te permite definir workflows específicos por tipo de proyecto, por distinto tipo de aplicación. Y lo más interesante de esta herramienta es el que tú te puedes generar estos dashboards para ti. Este me lo he hecho yo para mí, es mío. Con lo cual, cada persona puede tener un informe personalizado de lo que quiere ver, de los issues que le afectan. ¿Te has link? No, GIDA no se integra. GIDA no se integra con sonar. Hemos hecho, bueno, a ver, lo hemos integrado, eso es cierto. Pero no lo hemos integrado por parametrización. Hemos creado un portal. Lo que pasa es que desde aquí no puedo acceder. Hemos creado un portal, lo que hemos llamado portal de calidad de la UAMI, en el que está integrado GIDA. GIDA sí que está integrado con testlink, es decir, cada error en prueba funcional está integrado. O sea, yo registro mis pruebas funcionales y directamente tengo acceso a testlink, tengo acceso a GIDA para ver el bug. Si ha habido un bug. Eso sí está integrado. Y en esa herramienta está integrado sonar, es integrado testlink, está integrado GIDA. Y va a estar integrado QuickTest Pro. De manera que, de un único vistazo, yo puedo saber la calidad de todas las aplicaciones de la UAMI. O de una aplicación en concreto, buceando hasta el código fuente, si es necesario. Pero no de una manera aislada. Voy a ver bugs funcionales, voy a ver calidad de código, voy a ver bugs no funcionales. Lo voy a ver todo integrado en una misma pantalla. Pero eso ha tenido que hacerse con desarrollo a medida. Sí, no. Sonar solo habla de calidad de código. Es una herramienta open source. Ya hace mucho para ser una herramienta open source y gratis. Y además funciona muy bien. Todo hay que decirlo. Entonces, lo que hemos hecho es, como queríamos tener toda esa información de un vistazo de una manera rápida, hemos hecho un desarrollo a medida, con LiveRay e integrando una serie de cosas, que muestra toda esa información de manera agregada. Bueno, y esto es para que veáis que esto tiene futuro, ¿vale? En 1980, el mercado de testing... Bueno, estas transparencias, estas últimas, he dejado la referencia abajo, son del ExpoQA de este año. ExpoQA es una feria en la que se habla de la calidad de software, básicamente. ¿Por dónde se está moviendo el mercado de la calidad de software? Hace cinco o seis años, el 90% de las ponencias eran CMMI. Yo soy experto en CMMI, por ejemplo. Iban por ahí los tiros. Este año, el 90% de las ponencias eran de testing. Y esta fue una ponencia de una consultora francesa, muy importante a nivel europeo, a la que la mayoría de las empresas le contratan los datos, que luego utilizan como referencia. Bueno, y esto fue lo que nos contaron. El mercado de testing en 1980 era de unos 64 billones de euros, y para 2010 se espera que sea de 650 billones, billones con B. ¿Vale? Bueno, como veis, la evolución del mercado de 1989 a 2005 ha sido bastante importante. Aquí tenéis las empresas más importantes en el sector. ¿Vale? Hay grandes empresas, IBM, EDS, HP. Pero estas empresas tienen un hándicap cuando a la hora de vender servicios de testing. Y es que venden servicios de testing asociados a una herramienta concreta. No son expertos en testing, son expertos en una herramienta o en una suite de herramientas. Y cada vez más, y sobre todo en tiempo de crisis, las empresas están demandando herramientas open source. que tú mejores su proceso de testing, pero no gastarse millones en una herramienta. El posicionamiento ahora mismo yo creo que no estaría exactamente así. Bueno, en servicios específicamente de testing, lo que conocemos como testing puro y duro, 84 billones de euros, sin contar herramientas, sin contar nada. Personas dedicadas al testing. Pues no hay más que ver los números, ¿vale? El 5% de los gastos de IT, de todas las tecnologías de la información, se va a temas de testing. En 2014 se espera que en equipos de testing haya un gasto de 100 billones de euros. ¿Vale? Con una tasa de crecimiento de un 7%. Ahora mismo hablar de tasas de crecimiento es dificilísimo. Sabemos que la cosa está muy mal, no solo en España, a nivel mundial. Y hay muy poquitas áreas que están creciendo. Y el testing lo está haciendo. De hecho, aquí podéis ver lo que ha pasado en 2009. ¿Vale? El resto de servicios han decrecido. La gente está ahorrando dinero en lo que puede. Sin embargo, los servicios de testing son una de las pocas, muy pocas áreas que crecen a pesar de la crisis. Con todo esto espero que alguno se anime. Es un mundo bastante interesante. El tema de la calidad, el tema del testing, el tema de las herramientas. Y si tenéis alguna pregunta. ¿La parte funcional, sí? ¿La parte funcional, sí? ¿La parte funcional, sí? Depende. Si es una prueba de regresión, esto es, voy a, yo hago un cambio. ¿Vale? Entonces, tengo que hacer dos tipos de pruebas. Una es probar que mi cambio funciona. El cambio funciona como se supone que tiene que funcionar. Perfecto. Esa es manual. Pero, el comprobar que el resto del sistema sigue funcionando como se supone que tiene que funcionar y que no he roto nada, esa puede ser automática. Esa es una prueba de regresión. ¿Vale? Las no funcionales no son manuales. Son automáticas. Cuando tienes que generar carga de estrés, obviamente, utilizas herramientas. ¿Puedes hacer una prueba de seguridad? ¿Puedes hacer una prueba de seguridad? Sí. Aunque tiene casos de prueba en la parte funcional. Tiene casos de prueba manuales. Por ejemplo, el probar un login puede considerarse una prueba de seguridad. Y, sin embargo, también puede considerarse como una prueba funcional. Esto lo que hacemos es, al principio del proyecto, decidir quién va a hacer qué. ¿Vale? ¿Qué parte va a recaer en la prueba funcional y qué parte va a recaer en las no funcionales? Buena parte, sí. Buena parte se automatiza con Acunetix y con Zap Pro, sí. Bueno, y Aska Reports y alguna más. Sí, cierto. Por eso tenemos un equipo de mejora de procesos, tanto internos como del cliente. Lo que nos dedicamos es a eso. Sí, sí, sí. Y hacemos un trabajo un poco de oficina técnica en ese sentido y revisamos antes de que publiquen una RFO. ¿Vale? Antes de que se publique, echamos un ojo a ver si nos cuadra, si nos falta alguna cosa. Yo, para el tema del final, después de hacer una RFO, cuando estaba hablando de la 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 RFO. Yo. Te explico. Yo soy la responsable de la mejora de procesos, ¿vale? Entonces, mi cometido es que mi gente haga las cosas como se supone que tienen que ser y de manera eficiente. Y para eso hago una auditoría anual. Hago una auditoría del proceso de testing y de todo lo que hace mi equipo una vez al año. Hay valores de mercado, ¿vale? Entonces, nosotros tenemos en realidad dos medidas. Una es una medida interna de Sopra, que es que mide todos los desarrollos de todas las compañías que hace y lo guarda y saca una media. Y me dice, la media que Sopra te vende de mercado es esta, ¿vale? Esa es una. Y otra es la media de mercado publicada oficialmente. O sea, hay gente como Harper Jones o que publican medias de mercado. Las tienes, las compras, porque no son gratis, las compras. Y contra eso te mides. Por eso, yo le doy mi guía de instalación y de parametrización de SONAR a mi proveedor. Él tiene SONAR instalado y configurado exactamente igual que yo, para que no haya discrepancias. Eso es muy importante, ¿eh? Porque una diferencia en una medida puede hacer que cumplas o no cumplas una SLA. Y eso es dinero. O sea, yo os estoy diciendo todo el rato lo del dinero, pero es que cuando llegas a hacerte cargo de un equipo de estos, siempre hay alguien por detrás diciéndote, eh, mira la pasta. ¿Vale? Que es que tú te equivocas y a mí me cuesta dinero. Y al final te das cuenta de que es verdad. ¿Vale? Cuanto más subes, más cuento te da de que es verdad. Y parece mentira, pero sí que es cierto que es importante que todo el mundo tenga claro qué se mide y cómo se mide. ¿Vale? Porque es un tema de discusión constante, si no. Pues muchas gracias a vosotros. Aplausos. 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 Aplausos.